Dime mi vida Dime que pasa En tu cariño Si tu supieras mi vida Cuanto he sufrido No existe nada en el mundo Para compararte Besos y risas En tu tristeza Dame felicidad, mi vida Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Oye, y dámelo todo Que yo quiero más Dame felicidad Que no, que no Quiero mala vibra De tristeza no quiero nada Dame felicidad Si quieres que yo te lo dé Entonces me tienes que dar Dame felicidad Que cantaba cosa buena Y ponte a gozar Dame felicidad Y no ves Si la rumba te llama Vente pa' acá Dame felicidad Dame felicidad Dame la que tú la tienes Mamá Y te lo va a decir Rafa Malasca Dame felicidad 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 Allá viene la trompa Con Moranca Dame felicidad Si me quieres cosas buenas Aquí en Cali me voy a quedar Dame felicidad Porque mi amado hay tristeza Y en mi mente siempre estás Dame felicidad Mi debilidad Eres mi debilidad Dame felicidad No te lo pienses Suéltate el moño Quiere mi mamá